pasarlo para allá pues entonces ¿a dónde vas? para allá, pasarlo para allá dale, dale todo para allá pasa la caña arriba bueno, el compa Jaime con el ¿con cuál es ese yao? el segundo va o el tercero ah, si, sería el tercero va ¿qué será? ¿será colorado? ¿será tiburón? ¿jala con todo? ¿qué? si, es colorado, porque como la forma que jala ¿qué es? ¿qué es? es como lucha mira, robo, güey mira, con la trucha ¿con la trucha? ¿qué te dije que caían con la trucha? solo con este legano ¿ah? solo con este legano ese ponelo a la par ponelo a la par ponelo a la par no, gracias ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? si pero es que falta el mío que agarre y no lo llegue mira, para allá también se le van mira que es la laguna hasta allá te cayó en la cara ¿a los ojos te cayó? ¿o sí? pero es que allá hay agua vamos allá ahí vamos para allá porque quiero ver si, para acá acá de las agallas agarralas no, todavía no lo voy perdiendo lo voy perdiendo y no que mi amigo los agarró ¿está más grande o más largo o no? sí, está más largo más saco pero más largo sí, es más flaco pero más largo es que es macho el cobrón ¿qué te va a quedar con los machos? es macho, la hembra está bien gordita es más gorda, ¿verdad? sí 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 ¿cómo está? ya viene una banda de cabrón ¿a dónde? en la lacha oh sí ellos andan truchando ahí ¿cómo? andan truchando agarrando truchando no, 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 no allá venían no, 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 no hay problema te llevas uno, te llevas uno si o si no, si agarras agarramos ¿qué es el pequeño? ¿qué es el pequeño? no, no te preocupes ahí estamos bien y nosotros en la diversión también venían agarrarlos también si no otra vez los regalamos también ¿ahí? sí pero a veces nosotros los hacemos chicharrones los fileteamos y los hacemos chicharrones y todo ya pero están bonitos están en la casa aquí sí, no en la cabeza las hago en sopa en sopa también baja la fripilánea trae la jaipa de opciones y todo todo eso todo se le come eso animal sí, está bien garnudo el tambor es que no es muy bueno porque tiene meñizque el tambor no se agarraba grande pero en el futuro si agarraba unos animales más grandes ¿o sí? está mañazalera ¿o sí? nosotros los tambores los dejamos cada vez ir no, no no, no no los llevamos tengo un compas él le quita la cabeza y solo lleva la cola ¿oh sí? sí, porque tienen muchos meñiques como gusanillos son como meñicos van nervios y este es lo que tiene que esté bien limpio ahí ahí no, no ahí tienen ahí entonces siento que voy perdiendo esa puesta ya papá ¿verdad que sí? pero bueno pero aquí la fregada es que tú me estás tirando la caña y es tuya la caña quiere decir que algo le has hecho a la caña porque yo no agarre porque la mía se me borregó esa es la fregada puta ¿ah? ¿quién dice? oh ¿ah que sí? esa vecina la está tirando porque como pues sí no agarre nada ¿por qué no va a subir mucho esta onda ya mi marido? ¿a que ya no? no, ya no no creo que está peleadito si porque ligero ha subido la marea bastante mira bien cristalina el agua quedó truchando andan tienen bolas para sacar otro grande ¿al rato cae? sí al rato al rato qué rica está el agua ¿verdad? bien está como fresquecita ¿verdad? fuera dulce fuera mejor ¿verdad? así como allá donde andaba maico tirándose si un poquito más grande ¿para cuándo? no sabía que no quería nada de pescado me ha pegado en una pachada ¿verdad? ¡oh! vamos a pescar aunque me aburro el problema es que cuando yo bastante pescado yo lo regalo a los vecinos y el siguiente 16 agarramos una vez 16 agarramos ¿verdad? ¿verdad? imagínate ya regalarlos allá porque ya era demasiado ya todavía me decimos lejimos es que este no tiene llenes ¿verdad? es que la gana de este es agarrarlo ¿verdad? que es la gana de agarrarlo está agarrando es la competencia que tenemos es la competencia que tiene dice la está ablojando pero a ver que será gata déjalo déjalo que te quinte déjalo déjalo que solo la pasas caribeando gata de haber sido el fin con la cola solo la pasas con el cuerpo rozando la carnada cuando te lo jales, pégale el jaloncito cuando te lo jales lo jalo ya lo jalo ya lo jalo ya lo jalo ya me tomo un coco dicen que dice este amigo que andaba unos allá robando unos cocos y han dejado un niño ahí cuidando los cocos cuidarlos acá le dijo y nosotros vamos a ir allá y al ratito el niño le decía le decía le decía me tomo un coco en vez de pelarlo me tomo un coco toda la gente oía se va estás arriba o estás abajo arriba creo que estás también hacerla para este lado aquí si ajá un gato 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 no un gato un gato un gato un gato Yo creo que hace unos par de añitos Creo que esta vez no la vamos a ver Ya está ahí, ya se va perdiendo Sí, porque ya se va perdiendo Ya La entrada para acá también, ¿ya se está perdiendo o no? Sí, ya se está perdiendo también Pero como han habido muchos huracanes Y las olas se ponen más Más altas, entonces se va perdiendo Sí, vamos a mover el troco Porque ya está llegando el agua y el Sí, ya Ya llegó bastante esto Miren amigos Ahí tenemos, ahí Tres rojitos y un tiburón Más que se está llenando un poquito de agua acá La marea está llegando más fuerte Más fuerte, nomás que aquí sí ya está llegando Aquí donde está la troca Vamos a tener que moverla Porque sí ya está bastante aquí Hay bastante agua acá Está bien clarita el agua, miren Está bien rica el agua acá, bien clarita Pueden ver Está bien, está bien clarita El amigo va a mover la troca porque sí está llenando bastante Para allá Para allá ve Dale recto Ahí anda la perrona del compa Es una Toyota 4x4 Y ya está llenando el baño 2014 Arreglada para todo terreno Y ya se está bastante Levantando el agua acá Por ahora lo estamos viendo el amigo ahí más adelante Vamos a esperar a ver que más calle A ver si podemos hacer otros videitos más adelantito A ver si cae algo otro más acá Vamos a ver que pasa Ahí los invito amigos que se suscriban a mi canal El Pais Salvedor Ahí van a ver muchos videos de otras cosas ahí De tirada, de pesca, de comida Y otras cosas más ahí Espero que les guste Se suscriban Ahorita regresamos con otro video